Receta vegetariana. Hoy vamos a preparar, gnocchis a la romana de mijo y tofu. Ingredientes. 1 taza de mijo pelado cocido. 1 taza de mijo pelado cocido. 1 taza de tofu bien escurrido. 1 taza de levadura nutricional en copos no es la que se usa para hacer pan. Sal marina. Provenzal. Albahaca. 1 taza de aceite de oliva extra virgen. Aquí tienes. La preparación de la receta, en la descripción de este video, junto al enlace de la fuente original. Saludos.